...hay esta manifestación, es una manifestación de los de todo el Estado y este manifiesto se da a la altura y se dará a la altura en todas las manifestaciones. La Coordinadora Estatal, en defensa del sistema público de pensiones, pone de manifiesto ante los ciudadanos y ciudadanas que el sistema público de pensiones se encuentra sometido a un ataque brutal por parte de los poderes económicos que tratan por todos los medios de apoderarse de su capital. Como un recurso especulativo más. Dos, los partidos políticos situados en el lado derecho del Parlamento, así como los dos sindicatos mayoritarios, llevan años haciendo juego a los poderes económicos, bien para defender sus privilegios, bien porque los ciudadanos no somos para ellos más que menos consumidores. Esta falta de ética y de dignidad por su parte ha situado a 9 millones de ciudadanos en una situación de verdadera penudia económica, en la que muchos pensionistas se ven obligados a tener que elegir entre medicarse o comer, o a beber simplemente de frío, que no hay muerto hasta ahora más de 7.000 compañeras y compañeros. Mientras esto pasa, las compañías eléctricas y los bancos declaran año tras año miles y miles de millones de euros de beneficio. Y los grandes oligarcas y empresas del INES 35 siguen acumulando poder y dinero, porque apenas pagan impuestos sin que el gobierno haga nada. Actualmente, el gobierno del Partido Popular, así como el PSOE, están totalmente sometidos al dictado de Bruselas y de la Troika, que pide año tras año más y más sacrificios a los ciudadanos para pagar una deuda que no es nuestra, a la que modificaron el artículo 135 de la Constitución, que impone ese poder de la deuda y la ayuda a la banda, antes que ayudar a las personas que pasan por esa situación de penuria. Ante esta situación, vuestra coordinadora estatal ha decidido pedir a los ciudadanos de todas las condiciones y clases sociales que salgan a la calle y que se movilicen permanentemente en defensa de todos los derechos y libertades que nos están arrebatando. Todos somos o seremos pensionistas algún día y necesitamos derechos y libertad. Luchar y exigir una pensión mínima de 1.080 euros, que es lo fijado por la Carta Social Europea, como necesario para tener una vida digna. Tres, luchar y movilizarnos para conseguir que todas las reformas aprobadas por los gobiernos del PSOE y del Partido Popular sean totalmente derogadas y sitúen de nuevo la edad máxima de jubilación en los 65 años. Recuperación de todo el poder adquisitivo por los pensionistas como consecuencia de esas reformas y congelaciones. Cinco, pago de las pensiones garantizando la Constitución de obligado cumplimiento por los presupuestos generales del Estado, manteniendo las cotizaciones sociales y empresariales, pero sacando las pensiones de las luchas políticas y las influencias de las reformas legislativas, sean estas reformas laborales o de ámbito económico. Cumplimiento inmediato de la ley de dependencia. Seis, revalorización automática de las pensiones, de acuerdo con el IPC real, sacando las pensiones del marcadeo político al que están solucidas. Luchar y movilizarnos para que de una vez por todas se aborde en España un profundo debate de toda la sociedad para que se lleve a cabo una verdadera reforma fiscal que revierta la actual situación de injusticia contra las rentas de trabajo, que fije impuestos a la productividad, el reparto equitativo del PIB en definitiva, un debate que sitúa a las personas como generadoras del derecho inalienable a una vida digna independientemente del trabajo realizado. Esta coordinadora ha nacido por aquedarse, ha nacido por ofrecer y dar respuestas a la sociedad ante la absoluta falta de estas respuestas por por todas las organizaciones obligadas a hacerlo. Ha nacido con la firme voluntad de ocupar las calles y las plazas y hacer política en beneficio de los que realmente lo necesitan, los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Para decir antes o después de mi manifiesto, en el día 20 de diciembre, decenas de millones de personas se han manifestado en todo el Estado en defensa del sistema público de las pensiones. La coordinadora estatal agradece nuestra participación en los apoyos y nos manifiesta que vamos a seguir con nuestras reivindicaciones hasta lograr hacer respetar nuestros derechos y los de los futuros pensionistas. ganando de nosotros, debemos extender el drama, las llanas de esta resistencia hasta convertirlo en un clamor de cientos de millones de personas que logra garantizar nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos.